Estamos disimulando la forma de esquina del sur a una altura aproximada de 5.000 pies en el momento en el cual ha comenzado ya la separación de 180 grados y preparan la apertura de su cuerpo ahí con la gran velocidad que se ha sometido a su cuerpo aproximadamente 200 metros de color hay caídas ahí ya ha realizado la apertura de sus paracaídas y preparan la apertura de su paracaídas que deben pintar el paracaídas